... Ahora que estamos proyectando esta nota, seguramente mucho público está ubicado en las gradas de River Plate. El estadio a punto para el primer partido por la Copa Roca entre Argentina y Brasil. Y con otras referencias. Promoción ante dirigentes de alto nivel de nuestro torneo en el 78. Y además, otros asuntos que interesan. Pero River Plate se moviliza para este evento y ya está casi terminado su espectacular palco de honor totalmente alfombrado. Detrás, una gran sorpresa. Este salón, inmediatamente después del palco de honor, con todo lo necesario para agasajar en el descanso de los partidos a las autoridades que estarán aquí presentes para los grandes acontecimientos futbolísticos. Un ambiente señorial que está de acuerdo con el remozado exterior. Porque en River hasta el estadio parece haber florecido. Pero cuidado, una vieja frase dice, partido que empieza con flores termina mal. Pero aquí apenas lo que empieza floridamente es un almuerzo. La mesa tendida por River Plate para las autoridades del fútbol mundial. En la cabecera y rodeando la bandera nacional argentina, las enseñas de la Confederación Brasileña de Deportes, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Federación Internacional de Fútbol FIFA y, por supuesto, de nuestra AFA, cuyo interventor se encuentra presente aquí. Es el señor Raúl Donofrio, también el titular de la Confederación, nuestro bien conocido Teófilo Salinas. El anfitrión es el presidente de River Plate, Julián William Kent, y la figura más notable, el titular de la FIFA. Sir Stanley Rose. Hola, Sir Stanley, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Estoy muy bien? Estoy muy bien aquí en la Argentina. Cuando he estado aquí cuatro o cinco veces, y también en otros países en Sudamérica, siempre me ha dado un buen bienvenido para mí. Y lo he estado siempre, en las cuatro o cinco veces que vine, como en cualquier otro país de Sudamérica, todos me reciben muy bien. ¿Qué es la situación respecto de la Copa del Mundo que se jugará aquí en 1978? No puedo anticipar demasiado, pero... Si ustedes tienen varios estadios como este, no hay duda que será un gran suceso. Perdón, si ustedes tienen varios estadios como este en el que nos encontramos, el de River, reiteramos, puedo asegurarles un gran éxito. La única cosa que creo que tienen que hacer, especialmente para los países europeos, es cortar el grado y rolarlo, y hacer un grado de la playa. Bueno, y especialmente creo que acá se podrá encontrar una serie de comodidades usuales, aunque para los equipos europeos, tal vez deberían tener un poco más de césped, más espeso el césped. Su reelección en frente de la FIFA. Algunos dicen que Sir Stanley es el dictador o el rey del fútbol mundial. Nunca fui dictador ni quise serlo en una de las muchas organizaciones de las cuales he sido presidente. ¿Cuántos años tienes, con perdón? No es un secreto. ¿No es un secreto? 76. 76. ¿Y qué hay de su futuro al frente de la FIFA? Depende sobre todo de mi salud. Depende sobre todo de mi salud. Sobre todo si el presidente sigue bien, toco madera. Ahí está, un gesto con el cual, desde luego, este hombre que ha sido muy atacado, muy censurado en todo el mundo, sigue mostrando que gran parte de sus armas consisten en su simpatía. Muchas gracias, Sir Stanley. Muchas gracias. Ah, una otra pregunta. Sí. ¿Quién es el ganador? ¿Argentina o Brasil? ¿Qué gana Argentina o Brasil esta noche? ¿Escana o en Sátedra? En la serie de Copa Roca, en el total de la serie. Estoy desculpado, no lo puedo decir, porque dejé mi bola de cristal en casa. Lo siento, no puedo contestarle, dejé la bola de cristal en casa.